Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comencemos! ¡Ay, Pansón! Ojalá que esta vez sí ya encontremos algún empleo porque con esto de que YouTube ya no nos quiere mucho. Ya vale, Chicharro. Hay que estar buscando trabajos. A ver... Empleo, empleo, busco empleo. ¿Quién me quiere dar empleo? Puedo bailar, puedo reparar cosas, puedo... Me puedo desmayar. ¡Ay, Menso! Puedo podar en el césped. Necesito empleo porque ya me muero de hambre. Las cosas están en crisis. Todo está pasando. Necesitamos trabajar. ¡Es para cantar tu amistad! ¡Ay, ahí viene un carro! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Aquí, aquí! ¡Eh! Yo lo hago de sí, mi doctor sí. ¡Qué bonito baila! ¡Ay! ¡Órale! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Ese gatito baila bien curioso! ¡Oh, qué padre bailan! ¡Te puedo contratar de bailarín! ¡Ay, hasta se desmayan! ¡Ya pasó! ¡No se ve! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya acabó el show! ¡Ya se aburrió el señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, hola! ¡Hola, señor! ¿Qué ves, señor? ¿Están viendo las hormigas? Estoy viendo que bailas muy bien, excelente, ¿eh? ¡Ah! ¡Tarán! ¡Ay, ya pasó! ¡Ay, la ves! ¡Me mandé! Ustedes conocen algunos trabajadores, bien trabajadores, esos que trabajen. ¡Ay, señor! ¿Está usted ciego o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? Temen los ojos y bocota y no dice nada. ¡Ey, ey! ¡Estamos buscando empleo! ¡Esclavos de empleo! ¿Ustedes son esclavos? ¡No! ¡Buscamos empleo! ¡Ah! ¡Buscaminas ejemplos! ¡No, hombre! ¡No, escaminas no busco! No habla, no lee bien. Mira, mejor porque así le podemos cobrar como 800 dólares el minuto. Aumentale los ceros a la nota que le ponga así. Sí, 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 sí. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Soma lo que usted diga! Podemos hacer lo que usted quiera. ¡Ahora, le arreglamos cosas en su casa! ¡Le barremos, le trapeamos! ¡Le lavamos los calzones! Bueno, sí, es que... ¡No, hombre! ¡No, hombre! Yo ahorita traigo un buen de monedas aquí. ¡Mire! ¿Cuántas monedas? El triple de lo que nos da. No, pero nosotros somos efectivos. ¡Vá, báilale, báilale! A ver, báilale. ¡Claro, claro que así! ¡Perreo, perreo! ¡Hombre! ¡Súbanse! ¡Me cayeron bien! ¡Súbanse! ¡Hombre, vamos a trabajar! ¡Vámonos a trabajar! ¡Ya pasó! ¡Ay, espérate! ¡Ay, pues sí que me pagó por 15 minutos! ¡Mi cajita! ¡Mi cajita de empleo! ¡Ahí lo dejo! ¡Ahí lo dejo al señor ese! ¡Vámonos a trabajar! ¡Pasó! ¡Ahí se va a quedar! ¡Espérenlo! ¡Ay, sí! ¡Alcanzó a correr! ¡Ven y vive, señor! ¡Muy bien! ¡Aquí a la vuelta! ¡Fíjense que soy nuevo! ¡Y soy muy nuevo aquí en la casa! ¿No parece? ¿Cómo? ¡Sí, ya parece bien viejo usted, señor! ¡Ay, man! ¡No, yo sé, yo no sé nuevo! ¡La casa es nueva! ¡Ah! ¡Eso sí! Este techo me hace conocido Déjeme adivinar quién es A ver Adivina, adivina Yo sé, yo sé, yo sé, pata Yo sé, pata ¿Quién, quién? Es Hello Kitty ¡No seas grosero! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Perdónenlo! ¡No, usted no es Hello Kitty! ¿Cómo que Hello Kitty? No, no sea grosero con el señor Garfield ¡Ay, qué menso es! ¿Cómo que gato otra meta? ¿Cómo que gato? ¡No, no, no! ¡Perdónenme, perdónenme! ¡Ah, ya sé quién es! ¿Quién es? Es el gato gordo de Alicia en el País de las Maravillas ¡Qué gato sonriente! ¡Ay, sí se parece! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Perdónenlo, señor! ¿Cómo se llama usted? Yo soy el grandioso y fabuloso ¡Gana! ¡Oh, ya sé quién es! Es el de Poppy's Playtime ¡Sí! Es el de Poppy's Playtime Pero bueno, vamos a pisar Porque ya se nos va a hacer tarde Y luego vamos a atrasarnos Ando buscando, ando buscando Plomeros y cosas así Pero yo ahí los dejo, ¿ok? Tantito, yo ahorita vengo Vamos a revisar la casa Ok Este, señor Creo que tiene un problema acá ¿Qué pasó? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no! Sí, compongan eso Tenemos que ayudarle a componerlo, sí Eso le va a costar 4 millones de dólares Ok, está bien Sí, está bien ¡Hala! ¡Ay, es un millonario! No dijo nada, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar Pucionó la popo falsa Ahí está Ni dijo nada, menso Ahí está, ya tenemos Voy a poner mi cajita aquí para que ¡Ay, ay! ¡No! Ya rompiste el piso Ahí está, para que no diga que no le hice nada ¡Ay, sí! Lo reparamos Para la... A ver Mira, vamos a poner esto para decir No, es que lo tuvimos que destapar Estaba fuerte la caca Sí, 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 sí Vamos A ver, ¿qué otra cosa podemos ver? Ahí su casa está bonita Mira, tiene juguetes y cosas ¿Será que tenga hijos? Creo que sí ¿Por qué tiene juguetes de chicos? ¡Uy! No lo sé Bueno, te lo voy a dejar aquí ¡Ay, ya le robé la mesa! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, no vaya a ser que venga ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Ay, siguen aquí! ¡Sí, sí! ¡Estamos trabajando, señor! Ok, voy a mi cuarto, ¿eh? ¡Sí, claro! ¡Ándale! ¡Ahí se va, ahí se va! Tenemos que hacer algo más interesante, la verdad Ya me estoy empezando a aburrir de este trabajo Claro que sí Hay que investigar qué vamos a hacer ¿Y si hacemos una minicasa debajo de su baño? ¡Uy, oye, sí! Escuché algo Bueno ¿Un teléfono? Bueno, bueno ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Tengo a dos justamente que se pueden convertir En otros catnap como yo ¡Ah! Mmm, un color nuevo para Poppy Playtime ¡Me gusta! Sí, pero hay que esperarnos Deja que se amensen más estos mensos De por sí ya están bien mensos Pero bueno Sí, sí Luego tablo Adiós ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, chico! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenos días! ¿Y tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¡Ya terminamos! Eh, voy a recoger mis cosas Sí, terminamos No, quédense otro rato Otro ratito Aquí No, ya, ya No, gracias No, gracias Ya nos vamos Tengo dineros, dineros Aquí hay dinero ¡Ay! Gracias por el paga Vámonos, Pansón ¡Ándale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, Pansón! ¡Díganme! ¡Pues me dio dinero! Pero van a regresar No, regresen ¡Nos vemos, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Luego, luego! ¡En la noche a gocena navideña! ¡Vénganse un rato! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! ¡Sí, pero, pero mi car... ¡Adiós! 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 ¿Por qué no robamos su carro? ¡No sé! ¡No me subí y arrancó! Bueno, vamos a dar la vuelta entonces Sí, a esperar a que se vaya Y así podemos hacer lo que te dije de la minicasa Así es Patitos, patitas Antes de continuar con el video Te invito a que comentes aquí abajo ¿Cuál es el youtuber que está apareciendo aquí en la pantalla? ¡Coméntalo rápidamente! Te doy cinco segundos para que pongas tu respuesta Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ahora sí! ¡Continuamos con el video! ¡Pues apúrale, Pansón! ¡Apúrale! ¡Manéjale rápido! Me voy a estacionar aquí Me voy a estacionar aquí Que no nos vea Sí, 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 sí A ver ¿Habrá una forma de entrar a su casa Sin que sea por la puerta principal? Sí ¿Por la puerta del patio? ¿Será que tiene puerta del patio? No No tiene No tiene ni patio ¡O vaya! Ah, mira Aquí creo que están reparando ¡Ay! Tiene una bodega para abajo ¿Qué? Tal vez, tal vez, tal vez Pero creo que no se puede entrar Está muy chiquito A ver, entró ¡Ah! ¡No, patitas! Ya sé, ya sé, ya sé Mira, 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 mira Te voy a dar esto ¿Qué pasó? Te voy a dar esto Y te voy a dar esto ¿Qué son? ¡Oh! Pachurrales, pachurrales A ver Las cositas de chiquitolina ¡Ey! ¡Mírame, mírame! ¡Mirate! ¡Mirate, pachurrales, pachurrales! ¡Pachurrales, pachurrales, pachurrales! ¡Mira, pachurrales, pachurrales! ¡Mira, pachurrales! ¿Estamos dentro de su casa? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Ey! ¡Dentro de su casa! ¡Debajo de su inodoro! ¡Pero dentro de un baño! ¡Órale! ¡Ajá! ¡No manches, panzú! Creo que ya podemos construir una minicasa allá adentro ¡Órale! ¡Sí, sí, sí! Pues vamos a empezar A ver, creo que ya tengo modo 10 horas A ver, voy a... Dale, dale, dale A ver, vamos a ver ¿Qué podemos construir, patita? Eh... ¿Una casa normal o qué? Creo que voy a poner esto por acá Y una casita normal, sí Voy a hacer una cama de diamante Yo una de... de... de oro ¡Y qué pestaña era! ¡Ya se me olvidó! ¡La 6! ¡Ah, sí! ¡La pestaña 6! ¡Perfecto! Vamos a construir Podemos hacer un librero A mí me gustaría poner un librero ¡Un librero sin libres! Pero de vez en cuando me he hecho la revista de telenovela ¡Ay! ¡Uy! 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 Ay, lo bueno que ese Poppy Playtime me sabe aparecer con estas bombas ¡Jejeje! ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando? Voy a poner acá rápidamente el librero ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Al baño, al baño! ¡Ay, joder! ¡Ócalo! ¡Ócalo! ¡Qué está haciendo de la caca! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡Qué pasó! ¡Se ha hecho un gasesote! ¡Hasta morado! ¡Ay! ¡Qué bonito! No, aquí es morado ¡Qué asco! ¡Pancu! ¡Vácala! ¡No! ¡Andaba bien inflamadito! ¡Ay! ¡Pero ahora sí! ¡Ya lo sentimos, señor! ¡Ay! ¡Vácala! ¡Ay, pañito! ¡Por qué creo que... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, huele, pero a muerte! Próximamente convertirá a todos aquí en Poppy Playtime. ¡Eso me gusta! ¡Mira, los está echando su baño! ¡Y a Minecraft! ¡Sí! ¿Estás diciendo que nos quieren convertir en Poppy Playtime? ¡No, no, no! ¡Eso no va a suceder! A mí se me hace que ese señor gato quiere convertirnos en cosas bien extrañas y yo no quiero, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Es una cama gigante! ¡Ajá! Es para que así te puedas dormir a gusto porque luego tienes a tu mamá que ocupa como cuatro espacios de cama. No seas, Minzo. Escucho la palabra. ¡Cállate! ¡Mira, Minzo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Digo, ¿qué? ¡Ya se dio cuenta! ¡Ay, cállate, cállate, Matzo! ¡Cállate! ¡Nada, nada! ¡Le vuelven a llamar! ¡Me pasó! ¡Cállate! ¡A ver! ¡Me voy a dejar en la sopa! ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo andas? Pregúntale. Bien, ¿y tú? ¿Quién eres? ¡Ay, este! Soy un Poppy Playtime también. ¿Pero cuál de todos? ¡No eres nuevo! ¡Sí, soy nuevo! ¡Va a salir la nueva actualización! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eres uno de los que convertimos! ¡Órale! ¡Sí, sí, 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 Simón! ¿Y qué onda? ¿Qué planean o qué? ¡Es que te valga! ¡No eres nuevo! ¿Cómo ves? ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡Es verdad! ¡Perdón! Bueno, ya me voy. ¡Adiós! Voy a hablar con... ¡Ah, caray! No le saqué nada. ¡Ay, no! Nada más se desayó para el relleno. ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡No, me habló otro! ¿O quién eras? ¡Ah, bueno! ¡Sí, soy yo! ¡También, sí, también! ¿Qué pasó? Espérame, deja alguna cosita rápido. Ajá, espérame. ¡Ay, se va, se va, se va! ¡No puedo con esto! ¡Ay, no! ¡Otra! ¡Qué alto! ¡Otra poposienta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra cacastiana! ¡No manches! ¡Bácala! ¡Ay, no puedes! ¡Ay, qué delicioso! ¡Hombre, pata! Y luego tu cama... ...tu cama la puse debajo de su inodoro. ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡Justamente debajo de su inodoro está toda su cama... ...toda la cama cochino! ¡Ay, no! Bueno, a ti te van a tocar los olores de gardenía. ¡Ay, tonto! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Eh, mira qué camón loco, eh! ¡Te hice! ¡Wow! A ver, me falta un arbolito porque con esos fumigados que nos va a dar... ...la verdad nos va a hacer falta respirar aire puro. Sí, creo que sí. Mi camón lo voy a poner acá, bien lejos de su inodoro. ¡Oye, qué malo! ¡Me pusiste junto a él, junto a las cacastianas! A ver, vamos a poner... ...vamos a poner entonces un árbolito. ¡Puesto! ¡Ay! ¿Se durmió? Creo que sí se durmió. ¡Ay, qué raro! ¡Mira cómo va mi camón! ¡Mira cómo va mi árbol! ¡Está épico! ¡Eh, se ve fachero, eh! ¡Está muy bueno, está muy bueno! ¡Recomendable, 100%! ¡Ay, vamos a buscar algunas cositas más afuera igual por si podemos traerlas! ¡Y así ponemos más en nuestro árbol! ¡Ay, espero que no se despiertes, es loco! A ver, ya tenemos cama. ¡Ay! ¡No! ¿Destruiste algo? ¡Ay, Tutu! ¡Oh! ¡Destruí mi cama! ¡Ah, bueno! A ver, ya tenemos una cama. ¡Eso está épico! ¡Ay, está genial! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos a buscar nuestras cositas en nuestra casa! ¡Pero hay que tener mucho cuidado, panzo! Espera, voy a agarrar las cositas, las de Chiquito Lina para hacernos así más grandes. Ok, voy para allá. Subimos para acá. ¡Ay, creo que no puedo salir! ¡Ah, bueno! A ver, tienes que hacer grande. ¡Ahí está! Sí, ya me hago grande y salimos por acá. A ver, vámonos. Vamos a ver. Listo. ¿A ir por acá? No, espero que no. Dijo, Tony, dejó su puerta abierta. Vamos a agarrar sus cosas. Creo que está dormido. Podemos aprovechar. Sí, sí, sí. ¿Qué nos llevamos? Tú dime. No, sí, vamos a llevarnos la comida. Eso es lo más importante. Agarra la comida. Nos llevamos esto. Nos llevamos esto. ¡Es cuchillo! Nos llevamos la coca. Silencio, silencio. La sanahoria. Bueno, no, la sanahoria no. A ver, ¿es un refrigerador? No, no hay nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Panzón, panzón, panzón! ¡Quién me tiró! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué grito? ¿Cuántas? ¡Ay, no, no! ¡No funciona! ¡Ah, se buqueó! ¡Está muy grande, pesa! ¿Qué era eso? ¡Se buqueó! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué era eso que tenía aquí en mi casa? ¡No hay nada, señor! ¡Meow! ¡Otro gato! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Cuando otros gatos salgan de mi casa, cucarachas! ¡Córrele! ¡Un gato puedo ver muy cerquita, así chiquitos! ¡Ay, qué cierto, se me olvidó! ¡Córrele, pasó! ¡Córrele! ¡Húyale! 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 ¡Húyale, es un carro horror! ¡Vengan para acá! ¡No! ¡Siempre, siempre ustedes! Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like